Vamos a mostrarles una parte de las imágenes que han compartido con nosotros los del Colectivo Sur. Esta cholita que es manoseada por uno de los policías, las del Colectivo Sur están solicitando a las autoridades la identificación del policía para que en el mismo sentido sea sancionado por este manoseo que hizo de esta cholita al subir a la camioneta. Gracias por ver el video.